esta ilustración está basada en un día que estaba yo por la montaña y vi esta zona este paisaje y me imaginé esta escena y dije pues nada pues hay que dibujarla así que nada ponemos ahí en las bases como siempre cogemos los personajes que los añadimos el nido grande de araña ponemos todo antes de hacer sombras y detalles para hacernos la idea ponemos cada elemento y ya ponemos capas oscuras y luego las iremos clareando de esa forma es más fácil integrar todo y destacar puntos de luz añadimos telarañas y y y Gracias por ver el video. 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 Una vez oscurecido la zona pensé que le faltaba algo en medio, en medio de la imagen, algo de luz, algo que destaque y se me ocurrió pues una espada de luz que sea mágica o que sea una historia y la araña la está defendiendo o la ha robado o lo que sea y los otros pues tienen que recuperarla. El arquero a la izquierda con las flechas de fuego y los otros dos con el hacha y la espada. Ponemos la iluminación de la espada sobre su alrededor y los puntos de fuego sobre su alrededor también. Y el resultado final es un rápido concept que, bueno, pues que está bien.